Hoy al despertar tenía triste el corazón Sabiéndome tan lejos de tu cuerpo, de tu amor Creía un soñar, volvía a imaginar tu cara tan bonita junto a mí Todo parecía estar saliéndome también Sentí que me querías y que todo estaba bien Las cosas que soñé queriendo despertar Quisieron ver mi triste realidad Como quisiera estar contigo Siendo tu amor, siendo tu amigo Tenerte siempre noche y día y no llorar Como quisiera estar contigo Siendo tu amor, siendo tu amigo Para quererte noche y día sin descansar Todo parecía estar saliéndome también Sentí que me querías y que todo estaba bien Las cosas que soñé queriendo despertar Quisieron ver mi triste realidad Como quisiera estar contigo Siendo tu amor, siendo tu amigo Tenerte siempre noche y día y no llorar Como quisiera estar contigo Como quisiera estar contigo Siendo tu amor, siendo tu amigo Para quererte noche y día sin descansar Como quisiera estar contigo Siendo tu amor, siendo tu amigo Tenerte siempre noche y día y no llorar ¡Gracias! Siendo tu amor, serunde 1992 ¡Gracias!